Los datos se recopilaron luego de que el Ministerio de Educación Pública cruzara información con migración y extranjería. Las fechas consultadas fueron entre el 9 de septiembre, el día antes de que inicia la huelga, hasta el 8 de octubre. Sí, tenemos una en trámite de momento, estamos recabando la prueba correspondiente para proceder a la apertura del expediente en caso de que las pruebas que no se lleguen así lo ameriten. Según Nelly Venegas, jefa de gestión disciplinaria, los docentes que salieron al país se exponen a ser despedidos o a que se les rebajen los salarios. Bueno, en este caso se pueden exponer a la comisión de una falta de alguna gravedad que podría acarrear una sanción disciplinaria que puede ir de dos días hasta un mes sin goce de salario o también el despido sin responsabilidad patronal. En el caso de los funcionarios propietarios, en el caso de los interinos, sería rescindir el contrato laboral, nombramiento interino que tienen con el ministerio y acarreando sin responsabilidad al ministerio este despido. Venegas aseguró que aún no definen cuántos funcionarios son docentes o pertenecen a la parte administrativa. La investigación nació luego de que una mamá de un estudiante denunciara que la maestra de su hijo estaba de paseo en Cancún mientras se realizaba la huelga. Gracias. Gracias.